Uepale que rollo amigos como estan bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Seguichurrucho Vamonos 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 Pues el video del dia de hoy plebes es algo diferente a lo que han visto ahorita estamos aqui en una plaza muy concurrida de aqui de la ciudad de Culiacán Sinaloa y tengo que hablar diferente porque como traigo lentes transparentes wey Si obviamente miro y se me van a hacer un tramite contigo Y el licenciado A ver vamos a ver Ramon ahora trae con queso Ramon de que se va a tratar el video del dia de hoy El video de hoy va a tratar de que voy a comprar una guisa Sabe verga Ramon No mas le decimos Ramon Ya le entendia la verga No 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 Pues el video de hoy va a tratar donde vamos a venir plebes a una parte a un sushi no No Ramon A ver replica tu question Venimos a un sushi plebes de un camarada la neta que le esta pegando machine que bueno Pero vamos a hacer una bromita ahí donde lo vamos a hacer sentir incómodo Si Ramon Ya Ramon Ya Ramon Ya Ya Corte Plebes Lo voy a poner un poquito mas en contexto Robe la palabra Si en contexto Lo que pasa es que los que ya conocen pues el compa miguelax acaba de abrir su sushi su negocio Y la verdad pues que chingon felicidades al compa miguelax Ya que miré este video Felicidades carnal La neta bien rifado que chingon Somos camaradas y de chingon apoyarse pues entre compas no Y la neta parece que le esta resultando machi Si no lo han visitado jalense esta bien bueno yo ya lo probé Pero pues el dia de hoy pues dentro del sushi le vamos a aplicar una pequeña bromita Es algo leve pues Es algo leve somple Y para eso pues traemos mas gente Porque nosotros mismos no lo podemos hacer plebes Esta broma Y pues haz de cuenta que nosotros ahorita venimos a grabar un vlog de como es el sushi De que tipo de sushi A conocerlo pues Si supuestamente Pero pues traemos mas raza Y pues ahorita le vamos a presentar esta raza Y pues esto se va a tratar de una pequeña broma al compa miguelax Así que pues quédense a ver este video porque se va a poner épico a la verdad Amigos pues aqui estamos con uno de los cómplices que van a hacer esta broma Estamos un poquito incómodos porque abre mas la toma wey porque no No deja caminar una cuadra para atras wey Eh culero Para que no te haga tan pesado el video La neta plebe si el video tarda en subirse pues es que a lo mejor va a ser un video muy pesado Unos 65 y en 4k le llega a jugar con la Eh que mamon a mi tambien Pues este wey va a ser uno de los cómplices de los comensales que van a estar ahorita actuando en esta pequeña bromita Es uno de los De los 58 De los 58 Son 5 de los 6 que vienen Aquí son 5 de los 6 que vienen Esa parte es bully mamon Ya 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 este Te lo quiero un chingo Eh eh no a la verdad Es que es que es que es que es que es que si me da coraje porque el unico gordito soy yo a la verdad Ah wey pero es que este wey esta gordito parejo y tu para el equipo Pichipanza te mira wey no mames Y raza pues aca tambien tenemos otro compita que pues aqui tambien nos esta apoyando en esta pequeña broma Y viene con unos sobrinos de el tambien Saludos a los compas Y pues la dinamica va a ser asi ustedes se van a meter ahorita wey Bueno vamos a presentarlo porque no sabe como vea Si 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 Para que la gente lo conozca Corta Corta Ahí censura Kevin el Corta Y aca tenemos a Tu compa Buda Frizan El Buda Frizan Que tambien ahi tiene un canalito de youtube el compa Y a chileo ya lo hemos bochado Tu tambien tienes canal de youtube wey Nomas insta Nomas insta Y que te sigue Y asi sale pues guion bajo el Corta Y tu como tienes en instagram Yo Buda Frizan Y en youtube Igual Buda Frizan El Buda Frizan es para que lo sigan plebe Y pues aca los sobrinos tambien Quieren dejar sus redes plebe Al ver vale Esto es la guion bajo punto blz Al ver vale Venga tu madre Bueno el abel plebe Sigan al abel Y aca La guion bajo punto cero siete A quien Frizan guion bajo punto cero siete Frizan guion bajo Bueno guachen La dinamica va a estar asi wey Se van a subir ustedes ahorita Nosotros no venimos con ustedes Y pues lo que van a hacer Es llegar Subir Pedir Y ahorita que ya les tengan el sushi Nosotros subimos Pero ustedes no nos conocen nosotros Y hagan el despapaye que van a hacer Todo lo que quieran hacer Lo pueden hacer Todo el rollo va a hacer Yo puedo pedir el mas grande Si tu pides el que tu quieras Ahí en tu mesa va a hacer todo el show Uno en su rollo Ustedes no va el tiempo con nosotros Nos saluden Nosotros a la sorda Acá Según vamos a estar vloggeando Vamonos a la verga Vamonos a la verga Llegaron Vamos a la verga Llegaron Oye No pero tampoco te pases de lanzalo No no Acá discreton Discreton pues Y para que aquel wey no sospeche nada Y pues a ver como sale Si si Entonces pues plebes Pues ahorita pues vamos a arrancarnos De ahí una semana subir ahorita Y por nosotros vamos a pararnos aquí unos diez quince minutos Y subimos Y comenzamos con el vlog Así que si llegan a mirar otra intro No se desesperen Porque esta madre Va a estar buena plebes Así que sigan viendo Ahora si Vamonos Hey que rollo amigos Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show Vamonos a la verga Plebes pues aquí nos encontramos ahorita En el buen sushi De el ¿Cómo se llama? El salado Pal sushi del salado Pal sushi del salado Fíjate vengo yo y ni me sé el pinche nombre Que pena wey de verdad Vengo a quererle tomar tomas épicas al sushi del salado No sabes ni a donde chingo viniste hoy Fíjate nomás Ah pero ahorita que estás comiendo Eh A ver si no vas a ver on task Dicen que este sushi Dicen A mi no me co... Ah caro No pero si esta bien bueno Tu ya tuviste la oportunidad de probarlo wey Esta bien perro wey Esta Sin palabras Sin palabras Yo quise tener la oportunidad de probarlo también Sin gas Pero si alguien nos invitara Si alguien nos invitara a pastar y comer sushi Ya estamos aquí con el compa amigo Laxpleves El encargado de que todo esto se hiciera posible Así es Entonces pues ahorita venimos a conocer tu empresa carna Pues pasenle y degusten un rico sushi Para que vean Para que vean la calidad Para que vean la calidad Este es un video totalmente informativo y educativo Y del arte del culinario a la vez Al fin vamos a grabar algo bien wey Al fin yo me siento como el compa rojo ahorita wey Porque pues tu ni vas a cocinar No pero voy a probar Por una parte si por una parte si Pues pues Vámonos para adentro porque esta haciendo mucha calor Vámonos para adentro Fleves Y sigas viendo porque le vamos a mostrar algunas tomitas De como esta el negocio del compa Miguel Axel Sushi El restaurante Su mejor opción Claro que si Para no hacerlo muy larga Vámonos para el sushi del salado viejo Vámonos Con unas tomas épicas Ay virgo me repegaste el nepe Y bueno amigos pues ya nos encontramos ahorita aquí Ya pedimos ahorita Pedimos un suyo Yo pedí el pal Roche El Christian ¿Cuál te pediste tu? Igual igual El mismo Es el rollo mas pedido ese Es el rollo mas chilo pues Y acá el compa Miguel Axel pues No se que pediste tu Miguel Axel Es el rollo mas chilo Avísenme Te quien lo hace wey Yo merengues Tu lo haces Yo lo hago Yo toso la rama Yo he hecho los ingredientes Vestia neta Fíjate Pensé que habian comprado un taco No 100% natural 100% hecho en casa Vestia wey Popleves recomendadisimo el sushi Osea bueno por lo pronto recomendadisimo los tés La coca quien la hace wey La coca Yo tambien wey Compro las wey Nomas compro las latas wey Pero ya nomas las rellenas y tal Pero Y bueno pues estamos a punto ya de comer ahorita Le vamos a decir pues que tal Que tal Primero que nada pues felicitar al compo Miguel Axel Por su negocio Porque Neta neta te deseamos un chingo de exito wey Gracias Lo que se pueda ya sabes que estamos a la mega orden aqui Para lo que podamos ayudar wey A lo mejor y no podemos ir a el nada Pero Algo si podemos hacer Y como te surgio la idea wey De una de que A ver este me lo quiero Quiero ponerlo ya en grande y en Culiacan wey De ponerlo en Culiacan Esa idea de la gente wey No es 100% mía Las personas lo empezaron a pedir A pedir A pedir Llego un momento donde el sushi Pues ya tenia clientes wey Sin estar abierto aqui en Culiacan Y pues si la gente lo pidio Pues lo pusieron Me siento como Margarito Music wey Que opina Si osea cual es su trayectoria que uno Que los viera Que los viera ustedes wey Que estamos grabando otro tipo de contenido ahorita en este video Osea ya estamos cambiando el formato wey Ya nos planteamos que sea mas serio wey Por donde el va a llegar wey Watchal www De lo de lo de lo De lo de De lo de lo de lo de lo de lo..... Echale gana No voy a echarle ganas plebone No hasta parece que Gordito, gordito, gordito Dile que el aluminio no Dile que el aluminio no se pone Pues esta madre Esperemos que salga bien Y ahorita que salga el Me faltan 3 platos, fue el gordo Oca le salga bien el video Oca le salga bien plebes Y pues a darle esta bromita ahora si Porque se viene lo bueno a la verga Como te sientes aquí En las instalaciones Estoy nervioso No creo que este más nervioso que el Miguel Hax Guacha 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 Que pedo Que pedo No si que le salga en la comida Que le salga que dice ¿Ustedes están todo bien? No, 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 no No, 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 no No sé, sé, sé Ese desagito pues No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No sé Pero es una mueva De pedirle disculpas Es una forma de nosotros ¿Qué? Me está dando cosas Me está dando cosas Todos los meseros allá Hecho bolitas Todos los meseros Estaban murmurando Todos los meseros Estaban hechos bolitas ¿Qué dicen? Es que no lo escucho Le cagamos Este micrófono Ya cerquito ¿Qué le digo? ¿Qué pedo? No, sí Abrímate con el micrófono Voy a grabar la sangre Bueno, bueno No, no, no No, la verdad No, no, no No, la verdad ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, pues es que Daron malos pedidos Salieron Los detallitos Estamos comiendo bien Muy delicioso Pero Con pelo Venimos a chuches Le salió en la zanahoria Y a él le salió allá ¿Qué le salió pelo? Y vos que sale mi compa Pues mi compa no tiene nada ¿Eh? ¿Tú crees que le vaya a echar yo? ¿Eh? Pues la vamos a matar pelo ¿De dónde? Pues como le digo, plebes Pues Bueno, de antemano Una disculpa Y lo que puedo hacer Es que hace, plebes Dice el vato Que le salió un pelo En la comida Y está pelón El verbo Está con la vergüenza Y Mazomello Pues ya está bien A la virgen Le están diciendo Que le van a tomar una foto Y le van a seguir la recensión Y un rato Ya se puso intenso Vamos para la baila Y decimos Estamos grabando videos Y lo estamos grabando La ridiculencia Que están haciendo ustedes De la verdad Arre 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 De repente Pero tú Tú reña con ellos también Mire amigo Disculpa que me meta Aquí en esto Nosotros estamos grabando Hacemos videos para YouTube Ajá Pues se nos hace también Así como que una falta de respeto Para el chavalo El dueño Que Que hagan eso Pues o sea Porque nosotros Nos ha tocado Y está bien Está bien recomendar el lugar Y como para que digan Que tiene pelo O sea Si no querían pagar la cuenta Eso hubieran dicho No, no, no Pero es que fíjese Nos está diciendo Que no Recompensas Pues con otros Pero pues ¿Qué vamos a hacer nosotros Si los otros Pues sí Pues entonces Normal de regreso el dinero Bueno No paguen Y ya No paguen Y ya Si no quieren consumir Ya Pues nada más No paguen Y ya Sí Yo siento Que no hay necesidad De hablarle a nadie Y no andar Quemando así el negocio Pues uno anda haciendo La lucha Para que también Venle a comer Y váyanse No Porque nos regaló Otros cuatro A ver Es el detalle No es el detalle Es lo que le estoy diciendo El detalle es El detalle es La situación Pues Estás comiendo muy rico La verdad Y para que te encuentres eso ahí A mí no se me hace razonable Sinceramente Solucionar con Ah Te regalo otro Y ya Ahora voy a Y que hago Pues así Déjalo así Yo le estoy dando opciones Estoy haciendo llamada Atención Ah Ok Perfecto Perfecto Ya le estoy pillando La disculpa Ok Te las acepto Ok Te las acepto Ah pues listo Se acabó el pronunero Realmente Si de mi parte Que me lo recomendó Por eso te digo Lo voy a tomar un puesto Se lo voy a enseñar Tómenlo 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 Vaya con lo que quiero Oigan la neta Pero yo ya De buena manera Le preside No 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 Como Vaya con lo que quiero Oigan la neta Y ya de una vez Ya de una vez Oigan la neta Ya de una vez No 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 Eh Vete We Vete Es una broma We Esto va a tener Con nosotros We Todo Que mamones Dijeron que Se lo acabaron A ver We A mi me avisó Ya que ya lo tenía acabado A la verga Eh We Eh We Que We Usted We La neta We Me le quedé viendo al sushi Y yo Hijos de su puta madre Ya se lo acabaron Así la aplicamos Así la lavamos A ver We A ver A ver De aquí en adelante Gracias Si le pusieron Un pelo De verdad Trae los mochilas Llenes en pelo Para ver Oigan Eh We No Mabe Eh We Que paciencia We Eh We De donde lo sacaron We Bueno De la rosa Como dice el huicho Y de la rosa Doña Lupe Oye We Amor de mamada Que paciencia We Tener que lidiar Con un cliente Como estos Atos We Es en serio No we Me sorpresito We Ay a ver No pero si Si estaba tranquilo We La neta Si estaba tranquilo Eh We No we La neta Disculpa We Disculpa Ya te quemamos El negocio No we No we No we También le echaron Pelos a este Perdón También los Un chigrante Ya que se lo acabaron Me di cuenta Hasta la última Ruedita Hasta el último Terrano Y bueno No pero después Esperemos que les haya gustado Esta broma Bueno no tanto Como al copo Miguel Alex Ya mamón Ya Es que yo No nos vamos a ir Otro sushi Pupí Que lo que estás haciendo Aquí Pupí Es que teníamos que darte La bienvenida We Y la patadita Como que Para tu negocio Si Si Lo que sea Viene Cosas más perras Todavía No Pero la neta Disculpen el audio Porque no grabamos Aquí La neta Se no fue el rollo Hubiera estado chillo Que se hubiera grabado Bien Y Y Percibido bien Todo lo que decían ellos Por eso Tuvimos la iniciativa De arrimarnos Y continuar mejor Esta broma Y pues La neta Muchas gracias A nuestros compas Al Al Fifi Corta Al A Mudo Frisán Y a sus parientes Que están aquí Atrás de cámaras Y pues Miguel Ax Una disculpa Siempre lo he dicho En el camino andamos Y pues Sin más que decirles Yo soy el Yo soy el Yo soy el Yo soy el La víctima Y pues Nos vemos en un próximo Vídeo Vámonos Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Muchos criticando